Cada noche vengo a verte A tu casa, vida mía Porque sé bien que me quieres Y te quiero todavía El recuerdo me atormenta Y no te puedo olvidar Porque sé que estás deseando Porque sé que estás deseando Que te venga yo a buscar El placer de tus caricias Sé que pronto volverás La dulzura de tus labios La recuerdo más y más Y esa dicha que me diste No la puedo comparar He llorado tanto, tanto He llorado tanto, tanto Y no quiero sufrir más Música El placer de tus caricias Sé que pronto volverás La dulzura de tus labios La recuerdo más y más Y esa dicha que me diste No la puedo comparar No la puedo comparar Música Música He llorado tanto, tanto